¿Qué tal pensan que se fala aquí el jalejo? ¿Cómo se fala? Mal. Aquí entre nosotros el jalejo es un jalejo así medio champurriano. El jalejo es portugués. Todo mezclado. Yo pienso cuando mejor se habla el jalejo que en esta parte de Orense Lugur. Pienso yo. Bueno, para mí... Para mí como yo estudio esto es como me gusta ver que es diferente. Para mí todo está bien. Claro. Para mí todo es bonito de escuchar. Para estudiar y todo. Como en castellano, donde mío se fala en Palladolí. Dicen que sí. Ten esa... Algo se falamos, pero bueno. ¿Notas alguna diferencia en la manera de hablar aquí en Setados a otras parroquias o a otros lugares más o menos de esta volta? Con referencia a ciertas cousas, sí. Por ejemplo, nos aquí a unha cousa e chamamos yo de una manera, a mellor en mí de xa ir a la otra. Claro, pero que falábamos antes. Falábamos antes. Sí, sí. Pero 8 dicen 8. 8. 8. ¿Por dónde? Aquí es un sitio que pertenece a Arvo, que le llaman Hermida. Ajá. Había un rapaz aquí casado, en vez de decir 8, decía 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. ¿En vez de noite o cosas así? Noite no sé, pero de hoy, sí, que me recuerdo yo que... ¡Habarro, Rubén! Es curioso. Es una hija, es muy raro. Sí, ya sé. ¿Y otros lugares que hablan así más diferente? Pues ya hablamos un poco antes, ¿no? Sí, por la vera del mar, por ejemplo. Por la vera del mar... Eos dorenos que teñen otra pronunciación que no tenemos más. Claro. Muy bien. Iso así, digamos, geográficamente, no de un lado para otro. Dentro de aquí, de esta voltiña aquí, as neves, árbol, más o menos... Entre as personas más bellas e as personas más novas ¿Notas una diferencia no falar? Sí, no xente bella, no xente bella, no xente nova, sí. En fin, a gente nova la jura se fala, mas ven tirando a, ¿sabes? O castellano. Ajá. En cambio, a gente mayor, pues, si no ten acá las raíces de antes, ainda tira más... Sabes, que antes era, pero la gente conseguía escribir. Había un hito analfabete, por ahí. Beb, pero la gente era analfabeta. en ese sentido ¿cómo ven el futuro del idioma? ¿vai cambiar? ¿vai seguir existiendo? ¿a gente va a hablar castellano? ¿qué piensan? es lo que se mira, con Jalejo es la palabra que nos tenemos aquí en Galicia pero con Jalejo no puede ser en ningún sitio si no sale castellano ¿dónde vas tú con Jalejo solo? ¿puedes ir a hablar así? tal vez que sepa no Jalejo pero que sepa no Jalejo yo ya pienso distinto de vos yo pienso que cuanto más idiomas sepa es mejor, claro ¿eso saben por qué? mucho mejor, a mí no me viven con cosas de por qué os uner y os un de acolá yo cuanto más idiomas sepa hablar mejor claro, eso saben por qué tú eres Jalejo tú falas con Jalejo, falas Jalejo pero tienes que hablar con otra persona creo que era alemán o francés o que sea y falas en la lengua y saben defenderte y de otra manera, sol sol seguir ¿por qué sí? claro, es normal, chichis es normal pero para eso, los rapazes de ocho se empiezan desde pequeños, con inglés, con francés ahora se empiezan con chino también porque dentro de nada el chino va a ser la invasión dicen que sí desde que en casa ¿na casa falan como están hablando ahora? sí, nos sentimos ¿e con los fillos e con los netos también? o que a neta a veces le falo yo castellano pero a veces le falo yo porque también quiero que aprenda o Jalejo claro, claro ella sabe, xa, a hablar o Jalejo también ¿cómo se llama esto? ella dime una cosa, no bueno, ten que aprender ten que aprender aparte de eso ¿hay alguna situación en que cambien para usar castellano o...? ome, se ven una persona que te fala en castellano a miña que ven por ahí a miña que fala en castellano a miña filla a veces ven a mi hija de la que es de Valencia o ven a mi hijo que da la de San Sebastián donde él estuvo ven aquí esa gente, por si no, no entienden sí, sí, claro hay que adaptarse un poco para... muy bien entonces me se pregunto porque para parte de Orense, por ejemplo decimos os cas os cas os cas ¿para qué? por eso se pregunto no, 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 no por la miña parte también decimos os cas o os pantalón aquí decimos no, pantalón claro, por eso se pregunto sí, en Orense también más o menos es decir, Jarvis tiene así, ¿no? y poníamos esta parte así, más de aquí contra Atlántico de camións pantalón canes canes y los dos medios así también de arriba para abajo cas, pantalón sí, sí como aquí así cas, pantalón no sé qué otro pero así pero así y después os da aquí de quedan xa con pantalón pantalón y los caes y habría de tomar muchos que carjan una S también muchos una S así como yo sí, dentro de Jarvis mismo así así esto ocurre en todas las partes del mundo ¿eh? en todas las partes del mundo hay esos dialectos y así no, Jarvis es una cosa una cosa es decir dos canes y él le dice dos cas ¿no? sí, sí bueno, considerase parte de los estudos dialetais sí, sabemos a lo que se refiere pero aquí decimos de una manera claro como decía hay quien dice zapato y hay quien dice zapato eh zapato todos nos entendemos es decir no deja de ser jalejo por sí, sí por decir eso es todo lo mismo por de Camariñas ¿sabes o Camariñas? que me decía así que me ha falado así un señor que casó aquí que era de Camariñas de ahí de Coruña eso de Camariñas sí, Camariñas es la provincia de Coruña está un poco para el sur de Coruña ya cuando va un poco así para Fisterra pues ese también te lo han piñado haciendo ese de ese fijado en ese zapato se lo hubo dentro de la misma parroquia dentro de un mismo consejo una parroquia se ha falado de otra manera claro, aquí a mí yo chamas de una manera a esa chola por ejemplo aquí se va a esa vida a perroquia chame yo lojón ¿eh? ¿sabes o qué? es una azada o un lojón ¿sabes o qué? ¿eo plano o eo curvo? no, o plano cuadrado o plano para mí y lojón también lojón nos chamamos de lojón aquí eo son de vida eo son de vida y esto aquí es citado aquí llaman de esa chola e nos ahí al lado lojón claro o se pone o... tú sabes esta cosa esto que ten esta rama que ten los piñeros as candeas estas llaman de candeas e nos llamamos ni fasco fasco no sé no sé no sé si en Santa Marta que tiene foupa foupa en árbol tamén le llaman foupa e nos ahímos de aquí 6 kilómetros sí, sí 6 kilómetros hay quien le llaman simplemente ajulla ajulla también le llaman o arumes os arumes hay quien llaman frangullo nos llamamos de candeas otros llaman de fasco así sí